Es precisamente, es también como hay apoyos a la planta laboral, también debería de haber ciertos apoyos por parte de los gobiernos, tanto federal como estatal, de tal manera que tuviéramos los empresarios un beneficio para poder desencadenar esos apoyos también a la planta laboral. Entonces, la invitación quedaría en que nosotros como empresarios que también nos pudieran apoyar para poder seguir y llevar de la mano. Esto es en conjunto, no nomás es subir por subir, pero también de dónde vamos a sacar para poder apoyar a la planta laboral.